Al intentar esquivar una silla que se encontraba tirada a mitad del bulevar Nazario Ortiz Garza, un automovilista provocó un accidente vial que dejó daños materiales y entorpeció la circulación de la arteria. El percance ocurrió minutos antes de las siete horas de este miércoles sobre el paso a desnivel ubicado en el cruce con la calle Mariano Abasolo, cuando Armando Bernal, de 43 años, circulaba hacia el poniente en un Ford Fiesta. El hombre aseguró que al esquivar una silla de plástico que estaba tirada sobre la vialidad, perdió el control del volante, por lo que su vehículo giró e impactó a un Volkswagen Golf, el cual era conducido por Eric, de 27 años. El automóvil del responsable sufrió diversos daños que le impidieron poder moverlo, por lo que quedó atravesado a contraflujo sobre uno de los carriles, lo que complicó el tráfico en la vía. Elementos de tránsito municipal realizaron maniobras de abanderamiento en el sitio del incidente, hasta que una grúa retiró los vehículos involucrados, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. Gracias por ver el video.